En dos años y dos meses que han transcurrido de la pandemia del COVID-19, su atención ha costado al gobierno de Tabasco casi 8.487.036.914 pesos. De acuerdo a datos solicitados vía transparencia, se detalla que con esos recursos económicos se han adquirido productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios, mismos que se destinaron a seis hospitales, entre comunitarios, generales y de alta especialidad, los cuales fueron reconvertidos para recibir a pacientes contagiados por el coronavirus. Tan solo en el año 2020, cuando se registró el punto más alarmante de la pandemia en la entidad, la Secretaría de Salud a cargo Silvia Guillermina Roldán Fernández reportó gastos por 2.380 millones, 352.857 pesos con 49 centavos, para dotar de insumos, bienes y servicios, además de químicos, farmacéuticos, equipo e instrumental médico, entre otros. Los hospitales reconvertidos para garantizar una atención a los tabasqueños que se contagiaron fueron los hospitales comunitarios de Tenosique, general de Comalcalco, regional de alta especialidad doctor Gustavo Arrovirosa Pérez, doctor Juan Grajan Casasuz, de la mujer y el del niño doctor Rodolfo Nieto Padrón. En el informe entregado por la dependencia estatal y suscrito por el director de planeación Gustavo Ruiz García, también se explica que en el 2021 se ejecutaron recursos por 5.438 millones, 797 mil 887 pesos con 99 centavos, en tanto que al corte del mes de enero de ese año se han erogado 217 millones 886 mil 168 pesos con 62 centavos. Con información de Esmeralda Collado, para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.